¿De qué está hecha la sangre? Te lo explico en un minuto. ¿Te has preguntado por qué tu sangre es roja? Esto es debido a los glóbulos rojos, también llamados eritrocitos, los cuales son los encargados de llevar el oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo por medio de una proteína que se encuentra en su interior llamada hemoglobina, que es de color rojo y eso le da su característico color a la sangre. Por otro lado, los glóbulos blancos o leucocitos son los que contienen las defensas para que tu cuerpo se defienda de parásitos, virus, hongos y bacterias, mientras las plaquetas o trombocitos son fragmentos celulares que protegen las paredes de los vasos sanguíneos y se encargan de formar una especie de tapón cuando sufrimos alguna lesión, además de proveer las sustancias que cicatrizan las heridas. Por último, pero no menos importante, el plasma es la parte líquida de la sangre, es un líquido amarillento por donde circulan importantes proteínas, entre otras sustancias importantes como la inmunoglobulina, que concentra distintos tipos de anticuerpos para combatir enfermedades y es la parte importante cuando donas plasma. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.